Caminando, caminando, se me va parando, se me va parando, se me va parando Me encanta la amarración, la amarración, esta es la tóxica Caminando por los calles del centro Mi amigo se me lleva el celular Cuéntame mientras que usamos Me sentí así ¿Por qué te metieron en el Mercado Central? Porque no me quisieron vender pescado ¿Y pero qué? ¿Tú hiciste pito o qué? Pues yo le dije, pero si ahí tienes pescado, no le puedo vender ese pescado Yo le dije, ¿por qué no me puedo vender ese pescado? Porque huele a pescado, me dijeron Entonces, ¿qué hago? Yo le cobro pescado Porque huele a pescado Ah, que está cerrado, pues que Ya está cerrado Esta es la salida Mira, la otra puerta está Hace tiempo que no vengo acá al Mercado Central Es emocionante porque Hace mucho tiempo había adentro un señor que me daba miedo Entonces, no sé si a estas alturas lo vuelvo a ver Para superar mi miedo Oye, pero están llentas las calles de por acá Esto es de mascarilla A ver, niña, ya estáis Comprando la mascarilla Aquí, aquí, está lleno las calles del centro Ponte la mascarilla Ponte la, ponte la bien Que llegué en Brian Meiler Está todo bonito Los cigarrillos Que me vas a agarrar Hay que comprar los cigarrillos para el negocio Ah, sí, sí Que ella dice la fumación Yo digo el negocio Porque en el bar hay que vender los tabacos Uy Claro No se puede, no se puede hablar Hay mucha bulla Mucha bulla Uy, amigos Aquí está la entrada Aquí está para que se desinfecte Ese polo hediondo Ya estamos adentro del mercado central Y la verdad es que hace mucho tiempo que no he venido acá Y está súper bonito No era nada a lo que antes solía ser, la verdad Es que a mi mamá le gustan las plantitas Y acá están las ricas plantas Miren la cama Está bonito, madre Aquí está A mi mamá les encantan las plantas Para su pequeño patio Uy, sabe bonito con muchas plantas ¿Te gusta así? A los selváticos Los selváticos Los selváticos es bueno Ahí está Eva Falta tu adán Falta el tarzán de la colorada Mira, cuánto Bien, chicos Ustedes saben que yo sufro de insomnio Y aquí me compré mi hojita de valeriana Para estar relajada Charlie García Te voy a ese ¿Charlie qué? ¿Charlie García? ¿Qué? Estoy verde Pero porque ya No, acá es de la... La valeriana Hay que ver si es que me calma los nervios Y me manda para el sobre ¿Qué hay que decir? Me manda para el sobre Sí, hay que ver Hay que ver si es efectivo Porque las pastillas ya me están haciendo que me olvide De todo Uno estos días me va a olvidar De mi madre De la colorada ¿De dónde vives? ¿De dónde vivo? Entonces no queremos eso No queremos eso Dios sueño Me agarró la lima La lima Estamos cargando las cuivadas Es que le llevo rosas a mi madre ¿Qué rosas? Esto es lo que mi mami compró Uy, esta mamá me da en la cabeza con las plantas Aquí llevando las cocinas ¡Ve la oye! ¡Ve esta que voltea! Ya sabe La colorada tiene harta fuerza Ahí está la pato Ahí está comprando no sé qué Hay que regatear, hay que regatear ¿Qué más colorada? Estoy aquí haciéndome sombra con mi árbol ¿Con tu árbol? Tu plantita ¿Tú has visto la película de Matilda? Matilda Matilda Ella lleva su plantita Ella está grande Ella creció Matilda está aquí con la plantita A ver dónde se va a alojar Ella lleva su planta a todas partes Entonces yo también la quise salir a pasear a la mía ¿No crees que tu planta es muy grande? No, no para nada Es el tamaño adecuado Adecuado Yo me siento muy cómoda cargándola la verdad Está bien, está bien Ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos Lleva tu planta Lleva, lleva tu planta Ahí está Ahí está Pareciera que vendieron plantitas Lleva su planta La verdad es que si no me va con los videos me pongo a vender plantas chicos Porque están que miran mucho las plantitas Se asustó, se asustó Ya, aquí va la pregunta del millón ¿Cómo vamos a entrar todas estas plantas en el carro? Hay que ver Vamos a ver cómo, cómo entramos todas esas plantas ahí Yo creo que se van a ir arrastrando las plantitas Ahí se pudo, ahí se pudo Me da pena porque me van a aplastar las plantitas pero No habíamos Uy, no habíamos planeado de cómo guardar en el carro Antes de comprar Eso, baila Báilame 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 Los pasitos prohibidos de la coloranta Nos vemos